Este programa es familiar para todas las edades, contiene escenas de sexo y violencia, debe ser visto en compañía de adultos. Caracol, nos mueve la vida. Caracol, nos mueve. Ya, ya está por llegar, dame un tiempito. Yo te dije que el tiempo está muy justo, además estoy haciendo una excepción con el pelado. Yo sé, parcerio, gracias, pero es que algo le debe estar pasando, espérame un momento, sí. ¿No sabes cómo funciona esto? Mira a toda la gente que yo cite y los tengo que hacer pasar a la hora que les di. Yo sé cómo funciona esto, pero ve, cinco minutos, todo bien. No sé pillas que te persiguen los peces. Primero fue la pececita de Jamie, te acordaste, bella. Y ahora es que el pez coye. Este pelado no llegó, pero a toda la gente que hay. Me va a tocar meter a otra persona. No quiero pensar que tú eres como los demás. Te voy a dar cinco minutos. Cinco. Hola. Buenas. ¿Cómo te llamas? Irma, el huracán. El huracán. Mucho gusto. Irma, venga pues para que vamos calentando. Ah, bueno. Cinco minutos. Mandé por vos porque quiero que llames a tu hijo. Charlie está aquí. No, no es Charlie, es Eric y no está acá. Quiero que le hables por teléfono. Ah, ¿y qué querés que le diga? Decirle que lo pensaste mejor y que volvemos a estar juntos. No me va a creer, pero yo igual se lo digo para que no tengas problemas con mis hijos. ¡Convencelo! ¡Que venga tan berraca con vos! ¡Qué cosa tan difícil! Portate bien, hombre mona, conmigo. No le hago nada a Charlie. De verdad sos capaz de hacerle daño. ¿Vos crees que yo soy de las personas que perdonan una ofensa como esas? Pero por vos sí. Dame pues el teléfono, yo le digo lo que quieres. Gracias, mona. Gracias por colaborar a mí. Tienes un minuto. ¿Aló? Hola, amor. Mamá, ¿cómo estás? ¿En dónde? Estoy muy bien, tranquilo, no te preocupes. Lo tenés al lado, no importa. Decime dónde estás y voy por vos. No, Manín y yo conversamos y pues decidimos que lo mejor es que estemos juntos. Y vos no te preocupes y decíle a Charlie que tranquilo. No, no te creo lo que me estás diciendo. Me dice que no vas a volver con él. Lo que pasa, amor, es que así son las relaciones de los adultos. Mi posición es estar con él porque él es del marido mío. Y pues no, todo bien. Vamos a estar juntos. Entonces él me necesita, está muy solo. Ya tengo que colgar, hijo. Yo te estoy llamando y decirle a Charlie que lo quiero mucho. Ya lo viste, ¿no, hijo? Todo está bien. Sí vamos a volver a estar juntos como la familia que es un hombre. ¡Ego, la única está así de eso! ¡Habla con la verdad de varón! Llamando por vos, no te preocupes. Confirma mi información, gente. Es cierto que tenemos actividad desde el celular de Eric Cruz. Cambio. Confirmado, Rizo. Manín está hablando con su hijo Eric. Apenas tenga coordenadas de GPS en vilas para verificar la ubicación. Copy, sir. Vamos a cerrar toda la zona. Pendientes a mi orden para meternos al lugar. No quiero errores. Todos atentos. Ey, viejo Ancho, qué pena con vos, perdóname. Bien, todo bien. Te estaba esperando, ¿sabes qué? Para decirte una cosita y es que no me importan tus excusas. Listo. No, viejo Ancho, lo que pasa es que tengo un problema y usted tenía razón, es grave. Y pensé que lo podía solucionar antes de venir para acá. ¿Sabes qué? No me interesan tus misterios, tus excusas. Te esperé para decirte que no me interesa trabajar con vos. Dejas que hacerme perder el tiempo, parceiro. Vení, 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 yo te explico. Lo que pasa es que... Manín se ha acuestado a mi mamá. Se la acabo de llevar, no sé para dónde. No sé qué hacer, ella me dijo que estaba bien, pero no le creo. ¿Estás hablando en serio? ¿Y entonces qué? ¿Ya hablaste con la policía o qué? Ah, si yo Charlie lo haciendo mal y la mata. ¿Y entonces? No sé qué hacer. No, pues andate. Andate, todo bien, ya. Ya por lo menos sé qué es lo que estaba pasando. Ya te entiendo, Dalian, andate. ¿O qué? ¿O te quieres quedar, o qué? ¿Qué hubo? Si te quedas, tenés que entender que esto es así, hermano. La competencia no es una tregua. La vida tiene que seguir, el show tiene que continuar. ¿Qué hubo? ¿Te vas o te quedas? Pase lo que pase, esto es así, hermano. Vamos. Ágale, balón, todo bien. Eso es. Ya fue suficiente, no me quiero enamorar. No quiero otro idiota que pierde las horas. Yo quiero encontrar amor que valga de verdad. Yo quiero encontrar amor que valga de verdad. ¿Y lo oyeron? Ese fue el huracán Irma. No paren de llamar, hagan todas las llamadas que puedan, porque de ustedes depende los dos artistas que nos van a acompañar en el concierto. Voten por mí. Voten por ella si la quieren ver. ¡Pilas, people! El concierto es dentro de muy poquito. ¡Y es gratuito! ¿A que no adivinan a quién acabo de ver llegar por acá? ¡El pescoy! Pescoy que viene a nadar en esas aguas que agitó un huracán. Pescoy, ¿con qué nos vas a deleitar, contá? Este, con algo nuevo, algo del alma. Tiene que ver con la familia. Que puede hacernos sentir al amor, pero también un dolor muy fuerte. Sin ella, me siento confundido y en agonía de pensar en perderla. No quiero quedarme solo nunca más. No quiero perder a quienes amo más. No voy a dejarlos solos. Yo voy a arriesgarlo todo. No importa lo malo, la familia es más. Duele por dentro, porque la sangre llama a toda costa. Lleno de miedo, de lo que pasa en las siguientes horas. Y es que la familia es todo en la vida. No sé qué haría, no sé qué haría sin ella. Me siento confundido y en agonía de pensar en perderla. No quiero quedarme solo nunca más. No quiero perder a quienes amo más. No voy a dejarlos solos. Yo voy a arriesgarlos todo. No importa lo malo, la familia es más. ¡Ven a pececito! ¿Sí lo oyeron? Es el pescoy, que le metió todo el poder aunque llegó tarde. Preguntémosle a Francesco, ¿cómo van las llamadas? A reventar, a reventar. Los teléfonos no paran de sonar, familia Meropower. Hágale, sigan llamando a la Meropower. Que nos vamos para el concierto, allá los veo. ¡Pipos! A todas las unidades, someten los sentidos de seguridad de Manín. Eviten enfrentamientos. No queremos alertar al ojo activo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Qué hubo? Pues se fueron. Bueno, apúrate pues que nos vamos. Yo no me muevo de aquí hasta que vos no me digas cuándo es que vamos. Vamos para nuestra luna de miel. Acuérdate que no podemos tener una bien buena. Te estoy compensando. Caminamos. No, pero decime, ¿cuándo vamos? Vamos de navionetas hasta la frontera con Venezuela. Y no está esperando un carro, mamá. No, mi hermanito. ¿Por qué te quieres ir conmigo? Andate vos. Hace lo que quieras. Déjame vivir mi vida con mis hijos, con mi nieta, por favor. ¿Por qué? ¿Qué derraquera que nos vamos? Hombre, ¿no me estás escuchando? ¿Quieres que me... ¿De verdad o qué? Pero ¿cuál es la obsesión conmigo, Manín? Por favor. Yo sé que vos tenés otras mujeres. Andate, viví la vida que querás. Déjame a mí en paz, por favor. Te lo ruego. ¿Vos crees que yo voy a quedar sin vos? O sos mía o no sos de nadie. Camina que no vamos. Camina que no vamos, mona. Que no vamos. Vámonos. ¡Camina, hombre! Patrón, la policía está por toda la carretera. ¿Dónde está Lucio? Está metido en un retene de la vía Guatapé. Patrón, me dice Lucio que la vuelta ya se hizo. ¿Cuál vuelta? ¿Cuál vuelta, Manín? ¿Cuál vuelta? ¿Está confirmado? Sí, señor. ¿Qué hacemos con Lucio? ¡Dáeme la salida! ¿Qué opuesto? Estamos despejando la salida que va el patrón. Va con Ligia. ¡Suscríbete! ¡Altame en fuego! ¡Altame en fuego! ¡La rehenna está con Manín! ¡Tenemos en barato! ¡Para! ¡Para! ¡Ya está bien! ¡Para! ¡Agárrate con la! ¡No me acargan vivo! ¡Para! ¡Para! Juanín, por favor, si alguna vez me quisiste, por favor, para, para. Yo no voy a parar, Mona. Ya estamos cerca de la pista y nos largamos de este cochino país. Pío, estás loco. Mira, todo el gentío que nos está persiguiendo nos van a matar, por favor, maní, por favor. Pues si nos morimos, nos morimos los dos, Mona, pero yo no voy a pasar el resto de mis días en una cochina cárcel. Yo prefiero ir a morirme, que deje con vos. ¡Mona! ¡Mona, qué hiciste, Mona! ¡Pare, pare! ¡Mona! Tienen que ir, que re van a tener estos cochinos tombos. ¡No morimos, no morimos todos! ¡Presco! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? De lo que pasa en las siguientes horas Y es que la familia es todo en la vida No sé qué haría sin ella Me siento confundido y en agonía Por pensar en perderla No quiero quedarme solo nunca más No quiero perder a quienes amo más No voy a dejarlos solos Yo voy a arriesgarlos todos No importa lo malo La familia es mal No importa lo malo No importa lo malo ¿Por qué no me contesta? ¿Por qué no me dices? Ya, José, desgraciado Señora Cruz ¿Cómo está? Mucho gusto Cuénteme ¿Quién te quería hablar conmigo? Sí, porque a mí me dijeron que Charlie había sufrido un accidente de tránsito Cuando llegó acá una enfermera habla de un balazo Y yo no entiendo Y yo no entiendo ¿Usted me puede explicar? Bueno, pues parece que sufrió un atentado Pero realmente la información completa no la tengo Solamente lo que hemos tratado con él ¿Y cómo está? ¿Está bien? Está, está bien ¿Lo puedo ver? Por ahora no Estamos evaluando su estado ¿Está bien? Sí, tranquila Si quieres, siéntese Tome ese dentinto Tome agüita Cálmese Y ahorita vengo y le informo ¿Te parece? Doctor, yo voy a estar acá, por favor ¿Se me avisa cualquier cosa? No se preocupe Yo no me voy a mover de acá Tranquila, no se preocupe Ay, ya, 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 ya Deja la payasada ¿Tú qué haces acá? ¿Entonces qué, discuchito? ¿Bien o no? ¿No me vas a saludar? ¿Ni para acá? Ay, que no Que eso está prohibido acá Ay, qué chimbada, Vane ¿Entonces qué? Los hermanitos de Luz No se dan besitos ni abracitos Pues no, pues qué chimba de sitio Rujo, te estoy preguntando algo Digamos que el destino, discuchito Sí, destino que nos quiere unir No te creo nada Eres la verdad Listo ¿Y sabes qué? Vos me estabas haciendo Una falta muy berraca Ni nada Ni nada Me puse a averiguar Dónde andabas Aunque no lo creas Yo muy mis mañitas Mi amor Pues ya encontré Este sitio Y de paso Encontré El lugar de mi luz El camino Hacia mi libertad Espiritual Narikrishna La transmutación ¿Cierto que todo Lo que dijiste Allá adentro Es mentira? Pues obviamente Discochitos ¿Qué crees? Yo me voy a poner a contarle Un poco de gente desconocida A mi vida personal No, mamacita No estás ni tibia Y gana esto A ver, es que lo que te está pasando Ana Estás toda rara Como toda zarosa Toda arisca Es que qué Ya te gasté La hora del cerebro Rocco, ¿sabes algo? La verdad Sí Sí me hacías falta No creas que No te extrañaba Pero Pero ¿sabes qué? Mejor hablamos después Vale, vale Espérate Espérate Ya Pau ¿Qué haces? Pues nada Nos quedamos de Comenzar Bueno, sí ¿Y qué hacemos? Vamos a mirar las formas Y Ven, vamos Ya Te digo Que vas A todas las unidades Repliéguense Hacia la central Canales abiertos Y dispuestos A cualquier indicación ¿Ok? Gente ¿Ha visto a Rizzo? ¿Qué le pasó? ¿Se encuentra bien? Estoy bien Estoy bien Estoy bien ¿Ha hablado con Rizzo? ¿Qué pasó con Mani? ¿Lo capturaron? ¿Qué pasó con Ligia? ¿Está bien? Yo no le puedo dar ninguna información Acerca del caso Bueno, gente Dígame por lo menos Si las cosas salieron bien Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias ¿Está vivo? Increíble Pero viejo muerto Usted ya está salvo Gracias ¿Qué pasó con Ligia? ¿Qué pasó con Ligia? No lo hago y no pienses en mi mamá Andate Andate, Eric Yo te cuento Cómo sale todo Ya encierame el apartamento para volverme loco No, algo más Hágale, pues Le pregunto al búho Cómo va el conteo Hágale que esto es para usted Refresquese a mi hijo Y pilas Con toda Entonces, ¿qué? Mucho pescón Yo es mucho huracán Arrasado, ¿o qué? Ey, me gustó mucho tu canción ¿Tienes un pan más? No, muchas gracias A mí también me gustó mucho lo que hiciste allá Cantas muy bacán ¿Ok? Yo ya había oído la de Estamos perdiendo el tiempo Ven que te siento lejos Muy bacán Felicitación Gracias Pero vos, ¿qué te pasa? Ah, no me vas a decir pues que vos sos de esos cantantes que todo bien y todo buena vibra y buena energía pues ahí con el público en el escenario y en la vida real son todos depresivos No, lo que pasa es que No, no No, no, no No se vale esa actitud pues como de derrota como de aburrición Nada de eso A sacudir todas esas malas energías y a pensar que la rompimos los dos No, no Así puedes sonreír ¿De dónde sos? No te había visto antes Ah, no Es que yo no soy de por acá Yo soy de un pueblo pues cerquita se llama La Pinta así conoces Lo que pasa es que me tocó venirme con mi mamá porque las cosas se pusieron como complicadas ¿Y eso? Ah, no pues problemas que nunca faltan en los pueblos ¿Sí o qué? Pero nada todo bien ya estamos por acá y estamos buscando camello por si sabes de algo pues ahí se te agradece ¿Y qué sabes hacer aparte de cantar? No, lo que sea lo que me pongan yo sirvo para lo que sea yo me le mido a lo que sea Bueno, eso sí desde que sea legal Bueno, saberlo huracán, arrasador Ey, métete de cabeza en la música porque tienes un talento salvaje Muchas gracias Nos también pesca ¡Eh, atención todos! Niños ¡Ah! ¡Eso! ¡Ah! ¿Están bien, huracán? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué bien! ¡Qué amos los dos! ¡Qué amos! ¡Qué amos los dos! ¡Qué amos los dos! ¡Ese, Matiu! ¿Qué le pasó al parcero? Le están haciendo unos exámenes ¿Cómo así que le dispararon? Imagínate es que un atentado a Axel ¡Ay, que yo no creo! Eso no será más bien que le intentaron robar algo así Yo no sé esto fue lo que me dijeron a mí ¿Y vos sabes si Charly tiene enemigos que le quisieran hacer ese acto? No, pues, parcero sí tiene enemigos pero como para que le intenten bolear bala tampoco Pero ¿y vos has podido comunicarte con Ligia? ¿Has hablado con ella? La llamo y no me contesta ¿Cómo voy? ¿Y Vanessa? No, Vanessa yo no la quiero incomodar está con unos amigos y hasta que no sepamos cómo está Charly pues no la quiero molestar pero hacerme un favor ¿me traes algo para los nervios? ¿un agüita toronjilo o algo? Estoy como seca ¿sí? De una, de una Gracias Hola Mira, hablas con la con la mamá de Vanessa Cruz con Gema Cruz yo quiero no, yo sé que yo no puedo hablar con la niña pero yo quiero saber cómo está Ah, bueno, muchas gracias Vale, muchas gracias Marcelo, Dios lo bendiga Ey, te vengo mago con esa peladita, ¿no? Sé que es tremenda, guerrerita ¿Ah, sí? Está recién llegada a Medellín ¿Aló? Amor, hijo ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Ma Tranquilo, tranquilo que yo estoy bien Decime dónde estás decís algo para allá volado Estoy en el apartamento ya veníte para acá que te quiero ver Listo, ya voy para allá ¿Qué hago? Mi mamá apareció ya llegó ¿Está en la casa? Vamos, vamos, vamos No, qué vaina con Charlie y parce Lo bien que las malas noticias quedó en las que primero vuelan otro escándalo mano, me joda Pero yo tenemos que adelantarlos nosotros contarle a todo el mundo Pero, Gema ¿Vos sí pensas que el parceiro va a querer que todo el mundo se entere? Pues él necesita el apoyo de los bandas ahora ¿Qué? ¿Por qué me miraron así? A lo bien ustedes no estaban como perro y gatos Sí pero fue echarle un esposo y el papá de mi hija ¿Vos crees que yo quiero que su carrera esté en picada? No por eso tenemos que mandar ese comunicado de una vez No digas entonces que le matame a mi vida No lo hacemos nosotros dos lo subimos a la página lo redactamos ya no No mira pero yo para improvisar rapeando porque para redactar sí malito No yo sí no soy buena para él acá el celular ya no está no está ¿De dónde? Lo más importante acá es que las fans entiendan que esto fue un accidente Dígalo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Señorita llamo a preguntar por el señor Charlie Cruz No yo sé yo sé pero por lo menos me puede decir si está fuera de peligro Sí yo soy familiar hágame el favor ¿Sí? Un momento un momento Riso Riso ¿Qué hubo? Dígame que lo agarró Tenemos el medic ¿Y dónde está? En un hospital de Peñor ¿Un hospital? ¿Por qué? Porque Manín y su gente se nos enfrentaron y tuvimos que despararle A ver ¿Está bien? ¿Por lo menos? Está muy grave Los médicos no creen que pase la noche ¿Sabe qué? Voy para allá Necesito verle la cara a esa infeliz antes de que se muera Jamie no creo que es una buena idea No Riso Usted me lo prometió Yo necesito verlo por favor A ver está bien pero nadie se puede enterrar que lo agarramos No se preocupe mándeme la ubicación ¿Sí? Riso gracias gracias Ya voy para allá Ma, ¿qué pasó? Hijo No, no tranquilo tranquilo no, estoy bien estoy bien No te dejo libre No, no hijo espérate Vanín me tenía secuestrada en una finca con hombres con armas con bolsadas de dinero una cosa horrible me dijo de todo me maltrató después como que empezaron a llegar policías ejército nos rodearon en esa finca me montó una camioneta y todo el mundo nos disparaba por todas partes por donde íbamos pasando él se puso todo loco y que me iba a llevar a Venezuela y no sé yo en un momento me tiré del carro por eso es que así pero no te preocupes ¿y a Mani lo agarraron? ¿lo cogieron? Sí hijo a tu papá lo agarró la policía pero le metieron un tiro por acá ¿y está vivo? pues cuando a mí me estaban haciendo la curación él paso y pues yo lo vi vivo ¿pero crees que sobreviva? ¿cómo lo viste? la gente que estaba ahí esos paramédicos dieron que de pronto de pronto no sobrevivió está muy mal pensar que es muy bueno que lo hayan cogido y que no lo solten nunca no está bien yo también me siento así por fin puedo respirar pero no le deseo la muerte ni nada de eso pero bueno hay que llamar a Charlie ya lo llamé pero no contesto es otro tema no sepa que tiene un celular si no está pendiente de él pero no mamá menos mal estás aquí esas manitos como las tienes listo listo yo te dije que iban a reaccionar bien los fans fue bueno haber mandado el comunicado pues si pa' que pues si pa' que pero parceros si tiene su fanaticada fiel a lo bien si ojalá pudiera verlos oíste doña aleja donde está no te digo que no he podido comunicarme con ella la he llamado todo el día espérate espérate que no he llamado hazme el favor llama a Charlie del mío mamá o sabes cómo es él él lo contesta debe ser él aló eric pues estás con tu mamá tu hermano se accidentó y la he estado llamando todo el día mi mamá está aquí conmigo ¿qué? ¿qué pasó? sí, sí, sí llegamos por allá chao ¿qué pasó? a Charlie se accidentó ¿qué? vamos ¿cómo que se accidentó? pero está bien vamos no, pero decime si está bien no, sí, sí vamos abrime rápido doctor señora Cruz no se preocupe los exámenes salieron muy bien el señor Cruz tuvo pérdida de sangre en este momento está en recuperación debido a una transfusión que le hicimos también sufrió una luxación en el codo y tiene que utilizar un cabestrillo mientras se va recuperando poco a poco pero está bien está bien no se preocupe está bien ¿pero qué doctor? ¿eso qué quiere decir? ¿ya lo podemos ver o qué? pero claro que sí pero uno por uno por favor así que sígame es obvio vamos si quiere por acá ay, parce mala hierba nunca muere a lo bien ¿y él está bien? sí, sí no por aquí señora Cruz ay, chaval hey, hey suave, suave suave perdón, perdón vieron que te dispararon sí, sí pero estoy bien estoy bien afortunadamente no me cogió ninguna bala no pensé que fueras a venir ¿cómo no voy a venir Charly? vos sos el papá de mi hija independientemente de lo que pase entre nosotros yo yo quiero que vos estés bien me contaste a Vane no, sabes que yo no puedo hablar con ella pero si quieres voy por ella no, no, no déjalo así déjalo así ve y Tami ¿cómo está Tami? ¿cómo así? yo iba con ella ¿no te dijeron o qué? no pues vamos saliendo del estudio yo iba con Tami ¿cómo está? no sé, esperate si ya Charly así ¿qué es? aquí, Gemma princes, ¿vos dónde andabas? ¿estás bien? en mi casa es que me dieron unas pastillas para dormir y ¿verdad que no habíamos hablado? no, pues es que yo averigué por vos aquí en la clínica y me dieron que ya no estabas sí es que me dieron de alta súper rápido y nada, me quedé profunda con esas pastillas que me dieron ah, ya ve y vos estás bien bien, bien Charly ¿cómo está Charly? no supe nada antes de irme pregunté y no me dieron razón no, pues afortunadamente no fue nada grave para él tampoco pero vos ¿por qué no habías avisado antes? ¿por qué no nos dijiste? ¿nos llamaste? no, nada ay, lo siento Gemma, lo siento no me profundicé no, no, no me di cuenta bueno afortunadamente no fue grave para nadie aquí pero yo sí necesito verme con vos y que me contés con detalles qué fue lo que pasó sí, sí claro que sí apenas descanse bien y salga un poco de todo esto te llamo para que hablemos y te cuento todo tan bella bueno bueno princes cuídate gracias chao no 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 Noticias de última hora. La Policía Nacional acabó de confirmar la captura del campo Tuber Cruz, alias Manín. No ha conocido un narcotraficante del que se presumía que podría haber escapado del país. Damos paso a nuestro periodista en el lugar de los hechos. Aquí se llevó a cabo la persecución y captura de alias Manín, que tuvo que enjaque a la policía durante varios meses, hasta que hoy, en horas de la tarde, cayó en esta hacienda. Fuentes no oficiales nos dicen que el campo está herido de gravedad y que en este momento intentan salvarle la vida mientras permanece bajo fuerte custodia de la policía. Aló. Aló, ey, y acabo de ver la noticia de que agarraron a Manín. Sí, me lo confirmó Ruiz. ¿Y dónde estás? Veámonos. No, no, no puedo. Estoy en el lugar donde lo trajeron. ¿Cómo así? Pues, pero están diciendo que está grave. Sí, está muy grave. Entonces estoy en el hospital donde lo trajeron. Pero espérate, eso es problema de la policía, no tuyo. Abrete de ahí. Es que Ruiz me confirmó que es posible que no pase esta noche. ¿Y para qué lo quieres ver? Pececita, ¿para qué lo quieres ver? Lo lograste, ganaste. Ya lo cogieron. Abrete de ahí. No se puede ir de este mundo pensando que pudo conmigo. No lo voy a hacer, guacho. A ver, Pececita, por favor, cálmate. Ya, venite o para acá para el bar o nos vemos a donde estés y decime dónde estás. No, no, Juancho. Quiero verle la cara. Tengo que decirle un par de cosas antes de que se vaya de este mundo, porque eso es lo que le deseo. Ojalá, ojalá se muera. Porque escorias como ese tipo hacen que este mundo sea una porquería. Ven y yo te acompaño. ¿Dónde estás? Hablamos luego, hablámosle luego. Chao. Ahora, pues, niño, que ahí viene el avioncito. Me da la pendejada. Ah, no quiere, entonces me la como yo, pues. Seguí así, seguí así. Vos sí tenés las vías del gato, parcero, hazlo bien. Le pedí a Gemma al favor que me averiguara por Tami y nada que llega, o me va a tocar mandarte a vos. ¿Cómo así? ¿Es que usted iba con Tami o qué? Íbamos para la casa cuando esa gente nos cayó de la nada, a darnos bala, mijo. Par, si vos no sabes por qué, ¿por qué te boliaron? No, no tengo idea, pero ya estoy mamado. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Estoy mamado a estar acá, me quiero ir. ¿Para dónde vas? ¿Estás loco o qué? ¿Qué pasó con Tami? Quiero saber cómo está. Hablé con ella, está bien. La mandaron para la casa a que descansara. Que te quería ver, no la dejaron. Ya, ya está bien, ya. Pero Rizzo, mi neto, yo vengo buscándolo a él. Bien, Rizzo. Está bien. Gracias. ¿Qué voz? ¿Dónde lo tienen? Jesus Christ, ¿qué pasó? No, 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 no pasó nada. Después le cuento. ¿Qué pasó? ¿Dónde lo tienen? En un cuarto, custodiado. Lo operaba, pero no creen que se recupere. ¿Qué va? Si ese es como las cucarachas. Ese no se muere nunca. No importa, si sobrevive, permanecerá acá hasta que tengamos el permiso de extradición y ahí irá a una casa de alta seguridad en los Estados Unidos seguro. Quiero verlo. Jamie, dígame qué saco con eso. Rizzo, cerrar un ciclo. Lo necesito, entiéndame. Rizzo, hasta acá llegamos juntos. Usted está acá por mí, por favor. Es lo único que yo le pido. Ok, no más de cinco minutos. Y yo entro con usted, ¿ok? Ok. Vamos. Esta es la historia que les vengo a contar. Jamie, vas a morir. Papá, sí, papá. No los mataron, se han muerto. Dígame que eso no es mi novita. Dígame que mis papás no están muertos. Yo les voy a comprar la casa y la panadería. Esta es la verdad, está muy grande para ustedes dos. No, nosotros no estamos vendiendo. Pero mi amor, qué pena es que estoy hablando con su abuelita. ¿Sabe qué? Es que le vayó muy bien. Alisto, mi amor. Perdón la molestia, pues muchas gracias. Perdón la molestia, es que apenas me quité a mi mamá encima. Mira la maletica que te prometí. Mi amor es mi amor. Ni sé cómo llegó eso ahí. Esto es posible para el coquén. Estás en arresto ahora mismo. Está bajo arresto, un grámbito de sustancia. ¡No! 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 Ok, take it away. Mire, haga lo que yo le digo, si no le pican a la abuela Carmenza. Eso es lo que quiere, que se lo amarte. ¡No! Cuando yo digo que así él me arregle la celda, lo hace. ¿Me entendió? Claro, mi amorcito, que te lo voy a cuidar mucho. Y él te va a estar esperando más adelante. Hubo un accidente y la casa donde vivían su abuela y su hijo se incendió. Lamentablemente los dos fallecieron. Según el reporte, todo se debió a unas pipetas de gas que se explotaron. Aquí tengo el informe. Que llegó tu depredado. ¡Yaymin! ¡Qué ha dicho México! ¡México! 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 ¿Qué? ¿Por qué? El capo se enteró que usted iba a salir con un perdón. Por eso intentó acabarla. Por poco, hijo. Que solo en tu mente torcida existió. Está muriendo. No me reconoce. No me reconoce. No, yo no soy de la DEA. Usted y yo nos conocíamos hace rato. ¿En serio no se acuerda de mí? ¿Se acuerda de mis papás, los de la panadería? Allá en el barrio, los que usted mandó a matar. ¿De qué está hablando? Usted y su sobrino me dieron una maleta llena de droga. Me fui a los Estados Unidos y allá pagué 17 años de cárcel por algo que no hice. ¿No se acuerda de mí? Es serio. Claro. Vos te mangalaste con Charlie. Vas a irme a caer. ¿Qué? No tiene ni idea quién soy. ¡Charlie! Charlie tuvo un accidente. ¡No! ¡Charlie! ¡Charlie está vivo! ¡Charlie! Ojalá, ¿sabe? Ojalá. Porque por lo que va a tener que pasar, no va a ser ni la mitad de lo que ustedes no hicieron. Pero a ser que usted se va a morir. Usted se está muriendo. Pero para pagar en vida que yo haya perdido a mi familia. Yo soy Jamie Montoya. Jamie Montoya. No, usted está muerta. Yo lo hice caer. Jamie Montoya. No me olvide. Jamie Montoya lo hizo caer. Jamie Montoya. No se le olvide ese nombre. Jamie Montoya. Yo soy la candela. ¡Jáil te quema! A ver el fuego nacida en la pena. Yo soy la nueva llena de fuerza. Vengo de cero a tocar las estrellas. ¡Doctor! ¡Doctor! Fux. ¡Doctor! ¡Doctor! Por los cielos como estrella La sirena de fuego Mujer poderosa y guerrera Un cantante Lo más importante Que solo yo soy para ti Aunque hoy no hay tesoros que darte Lo más importante Es que eres la luz para mí Mi vida cambiaste Ya se volvió interesante Era lo que faltaba Era la que es importante La inspiración a una obra de arte No puedo dejar de mirarte Soy un loco que no para de soñar Y que quiere el mundo ponerte a viajar Lady, yo quiero amarte